Hola que tal bienvenidos a mi canal cocinando con la abuelita como estan? que creen? hoy los voy a enseñar a preparar como se hace un listamal para hacer un pozole yo voy a hacer un riquisimo pozole entonces ahorita voy a poner mi listamal para hacer mi pozole blanco lo voy a hacer blanco, hay blanco, rojo y verde, hoy por hoy voy a hacer un riquisimo pozole blanco entonces vamos a poner nuestro listamal, yo aqui tengo 3 kilos de maiz posolero que le decimos aca en México este hay uno que no tiene cabeza y uno con cabeza, este sin cabeza entonces ahorita yo tengo 6 litros de agua hirviendo para poderlo poner y le voy a poner 4 cucharadas soperas de cal, asi es que ahorita siganme miren aqui ya tengo mis 6 litros de agua hirviendo para mis 3 kilos de maiz aqui voy a echar con cuidado porque el agua ya esta hirviendo, voy a echar con cuidado mi maiz y el maiz hay que dejarlo reposar unas 8 horas o toda la noche si quieren para que este crezca un poquito mas y este rapido asi es que ahorita con cuidado voy a poner todo este maiz y ahorita les digo como poner la cal miren aqui seguimos, ya eche todo mi maiz y ahorita le voy a poner lo que es la cal le voy a poner 4 cucharadas de cal 4 cucharadas soperas porque son 3 kilos de de este de maiz ahorita le vamos a revolver todo y se va a empezar a poner amarillo por el químico de la cal para que se pueda pelar y asi lo dejamos de 20 minutos a media hora depende si lo dejases toda la noche este reposando en agua pues crecio y va a estar como en 20 minutos pero asi yo lo voy a dejar de 20 minutos a media hora y ahorita nos vemos bien aqui seguimos vean ya ahorita lo voy a apagar ya esta listo para lavarlo miren como se despelleja el pellejito lo vamos a dejar este que se enfríe lo apagamos y lo vamos a dejar que se enfríe para despues lavarlo quitarle todo eso y al ratito nos vemos para decirles el siguiente procedimiento bien aqui seguimos ya que mi camal este asi ahora lo voy a lavar lo vamos a lavar bien lavadito yo lo voy a lavar en esta bolsa que aca se le dice en estas bolsas se le dice este morral un morral tu lo puedes lavar en un morral en un tascar como tu puedas yo lo lavo aqui para que se lave bien ahorita que lo lave bien todo nos vemos seguimos ya lavamos nuestro maiz y asi nos quedo para hacer un rico pozole ya sea blanco o rojo yo lo voy a hacer blanco y asi nos quedo espero que te haya gustado espero que hayas aprendido como se pone un istamal para que hagas tortillas para que hagas tamales para que hagas pozole para lo que tu quieras asi es que yo voy a hacer un pozole blanco y espero que les haya gustado mucho si no te has suscribido a mi canal suscríbete es gratis dale a la campanita de activacion para cada que yo mande un video tu lo puedas ver asi es que nos vemos en nuestro siguiente este video que va a ser de pozole blanco asi es que nos vemos y que dios los bendiga bye bye